Vamos a hacer una breve introducción de los sistemas de encapsulación. Hemos visto que la palabra microcápsula viene acompañada de infinidad de términos, tecnologías, clasificaciones, etcétera, pero realmente definir una microcápsula depende de muchos factores y muchos propósitos, y las hay de muchos campos, tanto científico como tecnológico, pero realmente, ¿cómo podemos producir las microcápsulas? La obtención de la microcápsula se divide en tres fases, independientemente del sistema que estemos hablando, que veremos que hay muchos. Primeramente, definimos la incorporación de la materia activa dentro de la microcápsula, para seguidamente dispersar las pequeñas gotas o partículas, bueno, que al final será el principio activo o el núcleo, que dependiendo de si es sólido o líquido, se realizará de una manera o de otra. Y por último, la estabilización o solidificación de las gotas o del recubrimiento, que este estará alrededor de dichas gotas, que es lo que conformará la membrana. En esta última fase se endurece la membrana para que queda protegido el principio activo y quede bien definida la microcápsula. Los sistemas de síntesis de microcápsulas se dividen en dos grandes grupos, dependiendo de si el principio activo es un sólido o es un líquido. Estos dos grupos se van dividiendo en subgrupos, influenciados por el tipo de dispersión que se realiza. Y si es un líquido, se puede dispersar en el aire o en otro líquido. O si es un sólido, las partículas pueden dispersarse del mismo modo sobre aire o sobre agua. Y por último, la estabilización de las microcápsulas. Este puede ser mediante solidificación, gelidificación, coacervación, evaporación o polimerización. En caso de si tenemos como materia activa un sólido, la podremos realizar mediante solidificación o evaporación.